Les presentamos el Top 5 Récord con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, la llegada de Guillermo Ochoa al estándar Lieja ha causado tanto furor que incluso lo ven como una figura por encima de Víctor Valdés, multicampeón español. La afición belga asegura que el arquero mexicano genera mucha ilusión por ser de talla mundial. En el número 4, la directiva de la América en conjunto con Grupo Televisa analiza la modificación del horario de los partidos que tendrán como local durante la apertura 2017. Las águilas estudian regresar a jugar a las 17 horas y el principal motivo sería por el tema económico. En el número 3, después de 143 días Pablo Aguilar podrá volver con el América tras haber cumplido 10 encuentros de suspensión por un intento de agresión en la Copa MX al silbante Fernando Hernández y el zaguero reconoció que quiere retribuirle a la afición crema por el apoyo incondicional. En el número 2, Cruz Azul presentó a su quinto refuerzo para la apertura 2017. Se trata de Alejandro Paulín, procedente del Getafe de la Liga Española. El mediocampista argentino llega a la máquina en calidad de préstamo y firmó contrato por dos años con los celestes. En el número 1, el semestre pasado fue de ensueño para Chivas, que de la mano de Matías Almeida conquistaron la Liga y la Copa MX, situación que quiere emular Ángel Mena, el motor de Cruz Azul, cuyas aspiraciones para este torneo son altas, pues añora ganar un doblete. Recuerda visitar record.com.mx para más información donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Record.